que lo que es mi gente como esta mentira no hoy estamos en un nuevo vídeo por el canal carajo como están quiero hacer mi intro me dejas a ver a ver y cállate enfermo que gritadera que gritadera soy mi pinche intro pinche culero y hola que tal chicos hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo pero si ya yo hice la intro imbécil pero no importa dos intros más suscriptores por ahí estaremos ahorrando se va a estar recargando de maíz y vamos a ver si ahorramos gemas y vamos a sortear vamos a sortear premios y vamos a sortear premios bueno vamos a sortear esas gemas para las personas que comparten mi vídeo y traigan amigos no me vas a venir a decir que agarraste invitaste a uno de tus amigos así que agarraste y hiciste una cuenta y la metiste a mi canal no no tiene que ser una persona original y una persona de verdad y yo me doy cuenta digo que te matas ojo ven ven el otro tabaco el otro tabaco me va a rematar chaloco no te remato ven ven que lo ha salvado lo salvo mano tabaco tabaco rematelo al amigo rematelo al amigo dale que nos mantienes acá bueno bueno le metió un cacho de cientos loco me esta huyendo y no se quedara quieto me voy a matar con calma no importa no importa estaremos jugando a dos partidas eso es lo bueno eso es lo bueno lo bueno es que salvan un pinche punto estamos en oro pero tu sabes si somos tremendos estos mas tambien estaban en pan me van como látimos a matar loco no digo a ti te mato hijo le metí a los dos de 110 no te estoy diciendo no te creas el héroe ademas yo le bajé que he hecho y en la camara se captó que yo le metí que he hecho con la pistolita si pero yo le metí un jecho de 110 a uno y al otro tambien bueno yo al que tu te bajaste al que tu te bajaste yo le habia metido un jecho ya tenemos tres videos ya confirmado no 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 aquí en la entrada se hace bulla y dejamos decir al otro caemos en el factory vamos a poner el video se va tratar basicamente hoy a lo acabamos de pensar haciendo bulla y caemos en el factory asi se vaya muy bien pero si muere rapido tendremos que grabar a otro a la vida ahora lo que le voy a decir a los pocos que ven mis videos por favor vayan a mi instagram que ahí voy a estar subiendo clip de fortnite lo dejaremos prontamente porque todavía todavía no es confirmado pero si pero si ya lo crees lo crees, tiene como 400 seguidores, pueden ir y ver los click allá, unos click nítidos asi de Fortnite o de Free Fire, pero va a haber click de Fortnite tambien, asi que lo que son fanaticos de Fortnite, claro se suscriben al canal de nuestro amigo que va a subir link de el jugando Fortnite, se suscriben a su canal y se suscriben al de nosotros, por favor, claro que el de nosotros, primero el de nosotros, luego el de Hellcraft, bueno chicos y asi vamos, bueno ahi el que ve este video fanaticos de Fortnite ya ustedes saben, vayan y metanse al instagram si quieren, voy a estar subiendo click de mis juegos, de las jugadas mias asi de Free Fire, a veces tal vez si nos interesa y nos da la gana, claro, subiremos videos de PUT, de PUT móvil, si pero la verdad me gusta PUT, pero PUT esta buena, no me gusto, sera sera como, como le explico, sera como, truquito, ahi ahi, parate, parate, parate nada mas, tenia que parate, no me gusta, osea no, me vas a tener que acercarte mucho, mucho y salta, salta con la escopeta, se me pone la pared, esta ahi puesta, no, este mas no tiene nada, recarga primero, no entiendo como no se murio, no entiendo como no se murio, este tambien tiene una habilidad, tu sabes cual habiera tiene? no, 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 la habilidad esa de chaleco, le dejo su like, su solicitud de amistad y su respuesta, el tiene la habilidad de chaleco, bueno voy a cortar aqui y despues vamos con otro, y bueno Kratz, estamos de vuelta y vamos a Forge a la verga, pero porque gritas enfermo? porque me da la gana, habla con calma, me da la gana, tu eres el que habla asi, yo no, yo no, puto, pinche hijo tu, pinche culero, viene gente ahi, no me importa, viene cayendo grande? si viene cayendo gente ahi, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, no me vaya a hacer que mi niño salio mongolo, saliste mongolo? hey mira lo que vamos a hacer por yo agarra, o me por 40 y yo paso, esta bien, estas de acuerdo? si, no me llamo, me por 40 amor, yo agarro me por 40, te encontre alma de puta, yo creo que me van a salir por aqui estoy donde? yo creo que se me va a salir el juego, calma a ti juego, no se me va a salir ni se me esta laggeando cuando se me lo vean que estan por alla, estan por alla, ya lo viste ya lo viste? esta en el frente tu, por ahi mismo por donde tu estas, salieron cruzando por alla, por aqui, por aqui estan por aqui, por aqui estan por aqui, donde? aqui mira mira mira, alli estan los dos, aqui vienen ven 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 no me basta uno, matalo matalo eso es, este no le puede saltar bien, no te preocupes te dije que estoy bien caliente, oh, dame la espera te dije que estoy bien caliente, eso esta bien, eso esta bien osea en el sentido caliente que ya caliente, oh, caliente, caliente, cochila no, 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 en el sentido de que ya caliente jugando una parte de clasificatoria necesito una bolsa loco, yo tambien, gracias, tengo bolsa al cero, aqui me por 40 agarro ya la tengo, voy a poner mi chaleco, cuantos chalecos tienes? que tu tienes? aqui una arma no, que tu tienes? chaleco al mado, al cero agarra el repoteo y agarra el repoteo y agarra el repoteo aqui hay una luna, aqui hay un chaleco al luna, te va a servir a ti uff, chico, ademante vi a una chica, bueno su instagram, a una chica que me gustaba en cuarto en hoy ahi esta el chaleco y al frente agarra el repoteo y agarra el repoteo y agarra el repoteo y agarra el repoteo y agarra el repoteo bueno la chica me gustaba en cuando estaba en como le digo, no tengo bolsa me gustaba cuando estaba en octavo año de la secu ven bota bala, bota, estaba en octavo año de la secu si, me gustaba paso tiempo suelta bota bala, curate y luego la vuelves a agarrar te va a quedar con 40 de vida si yo no puedo creer lo bruto que no trabajas cállate la boca loco, te aburre, hablas mucho no te quedas callado, uno esta aburre y tu quieres hablar que locura, que locura, que locura, que locura esta la boca tu hijo de tu pinche, tu me vas a callar la boca a mi hijo de tu pinche culero bueno chicos, como dice ella, la chica me gustaba en octavo grado de la secu delante la vi esta super hermosa, ni se lo imagina pero como tu sabes no, ella no me da para bolas y asi fue yo no soy guapo el compañero esta enamorado y no la hace en casa no enamorado no, no enamorado no, te estoy diciendo me gustaba el compañero esta enamorado y me traicionaste, me traicionaste que te voy a traicionar a ti pedazos me traicionaste, compañero, pero se la paso porque esta bonita se la paso porque esta bonita ahora te la diseño ahora te la diseño te acuerdas lo que me hiciste la otra vez que estaba hablando y que 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 una y el que me gustaba ah si 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 ah entonces no te gusta cuando te le hacen eso, pareces gay la chica esta bonita la chica esta bonita eso es lo importante eso es lo importante osea fue que la chica me agradó bastante cuando estabamos en en esos tiempos era calladita y todo pero era buena ella esta calladita con marihuana cállate la boca enfermo pero si hace una musica grats mira que hay uno bolsaldo ooooh ok pinche idiota cállate la boca a ver ella esta calladita yo no tengo bolsaldo ay que rico bolsaldo 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 vamos para esta cansada para la vaina roja ven ven para acá ven para acá que me falta agarrar ven ven sígueme 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 mira reggaeton la uv esta cansando mucho que enfermo soy un reggaetonero que vas a hacer hijo de chico reggaetonero tu culo que se la pasan reggaetoniendo cabrón hay de ay por debajo cabrón chá tu ves a noel tu ves a noel para esta silla no no que hice hijo dímalo bebecita a noel aquí viene el pawe a todos los puertorriqueños viste cabrón salud de puertorriqueña mamabicho dímalo bebecita como esta y como esta y tengo una tron en biche y tengo a tu puta Pero cállate la boca, este tipo, este tipo, pero cállate la boca Bueno, si estoy cantando una anuel kratz Y esto que no me lo hacía bien Lo que estás cantando, pero no, cartando paja Bueno, ya No, no, ahora la ida Cantándolo, este tipo tal, este tipo lo drogaron hoy Usualmente no se la pasa hablando mierda, usualmente tuviera todo calladito ahí Lo peor del caso, lo peor del caso es que cuando lo ponga a grabar solo Está todo así Hola, qué tal chicos, cómo están, bienvenidos a un nuevo video para el canal Soy Carlos, hoy estoy solo y sin mi amigo Y graba así, y así se va Pero ahora, ahora quién lo calla, quién lo calla Cabo, los malditos muertos Nadie me puede callar, tú sabes que tú me agradas Nadie me puede callar, yo soy el, yo soy el rat Vámonos, vámonos, vamos por la casa de acá, bebé Dale, dale, yo te sigo Yo tú no crees no a mí, yo juego más que tú Cállate que va a ser mi carnada como la otra vez Ven, antes por qué se me pone esto Pero fuiste mi carnada, viste que en qué estantica lo que se puso en la pared Y los tontos me bajé a uno y el tonto me dice Ah, sí, 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 sí Pero acuérdate que ellos no saben mucho de jugar Los peines están subiendo Mira la skin que tenía, mira la skin que tenía Uy, mochila al 3, nada Nada, mochila al 3, nada, qué bueno, qué bueno Al títico de la gran puta me la quitaste Eh, usted debió revisar esa primero Lo siento que la mochila es mía Ah, yo tengo miral 2, ¿no? Chau, me robaste mi miral 2 Es que hay una, unas cuantas cositas que te pides a matar No, no quiero Bueno, te jodí ¿Por dónde vas o qué es este? Venga pa'ca No, y pa' ya Tengo 2 paredes de hielo Yo también tengo 3 Un mejorador de chaleto y una paredes de hielo más Bien, te felicito Mira, te ganaste un beso en las malgas Venga, te digas tu beso en las malgas No, no puedo creerlo, cambié mi escárforo Uy, dos minas Oh, qué suerte, mira, por cuánto está Otra paredes de hielo Otra paredes de hielo, casualidad de la vida La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Pero, ¿quién te mandó a cantar? Cállate la roja No te gusta que yo canta, entonces Yo la paso cantando tontería, tontería, tontería Y además yo no me la paso cantando todas las rimas Yo no me inspiro, yo no me inspiro Nadie te manda a contarme tu vida Yo quiero saber tu vida Venga, me reto, me reto Bueno, te voy a gustar Te va a gustar si la barro Este carro corre bastante Oh Ah, bien gay que te lo gané, tonto Otra más así Otra más así No, espérame, espérame Otra más así Espérame Otra más así Espérame Si me encuentres gente Voy a morir como idiota Ay, yo como Que esto es solo en el No creo ¿Tú te crees? Dale, dale Bueno, alejate Ven, ven, ven Que te necesito Ah, vio tanta Dique, dique No, yo juego Ven, que te necesito Pero si tú no sabes Tú sí, me te lo una mierda Hermano Tú eres una mierda Yo ¿Qué? ¿Qué? Sube Ándale Bien Máte en el carro Máte en el carro Máte en el carro ¿Quieres explotar? Explotar Quémate Quémate Y aquí hay un sartén Agárralo Cabrera siempre ganando gracia Y ahí dos batiquillos A ver Por eso no me jura Cuando fui ayer Me dio una mochila Atragando La piso Lástima No agarra mi mochila Atragando Y dame esa bala Que la necesito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si me juro Mejoras que Si me juro Soy un pro Jugando Free Fire El video se llama Niño, rata Se crea un pro En Free Fire 15 putos minutos De video Mierda Esa no es la idea La idea es como Máximo Como 12, 13 minutos No importa No importa Todo por Si tú lo fueras edit Hijo de la gran pie Todo, todo Todo por Nuestros crats Si tú lo fueras edit Todo por Los crats Y punto Si tú lo fueras edit Que todo por Los crats Y punto Ay, hay gente Hay gente Ven, ven, ven Que te mate No, 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 no Pero Ya se está creyendo El delito Ya se está creyendo Dios, tiene chaleco Por 7000 Le baje de 7 en 7 De 6 en 6 ¿Dónde está? En la tierra al frente En la allá Como Como la chica Como a 100 Allá va Allá va Ya te lo bajaste Me lo bajé Me lo bajé ¿Y su equipo? Pero hay uno con silenciador No sé dónde ¿Dónde está? Ya lo vi No sé dónde Pero voy a cubrirme aquí Ya lo vi Ya lo viste Está por allá Por el 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 Mierda Loco Venga, salvame Que hay un Me va a matar Eso Pon eso ahí Eso Sálvame Correte para acá Correte para acá Rápido Me mata la otra mano Ven, porque hasta aquí Que hasta aquí Entra, entra, entra Entra ¿Tú me viva? Entra, entra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque a mí me matan Y dame vida No, no, no Cúrate todo Cúrate todo Yo le exploto ¿Está bien? ¿Ey, aquí está? ¿Qué, aquí está qué? ¿Está aquí? Ah, no, ese aparillo Lo había puesto Ven, ven, ven Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, pasó Ya, boludo Esta vaina va a bajar Bastante Creo que no vamos a llegar No, tú Yo sí llevo Tú también Ay, ya, ya Vamos, hasta aquí Vamos a buscar vida Vamos a correr Corre, corre Hay que buscar vida Y por aquí Está el del silenciador Así que hay que correr Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Ven para acá Ven para acá Que yo tengo pared Mierda, mierda, mierda Ya me cubre aquí Venga, mierda, mierda Te ayude, te ayude Mi madre está ahí Mi coordenado Está allá Ya lo viste Ven, ponme pared Pone pared ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mierda, mierda Y hay uno al frente Mierda, mierda Ven, ven, ven Hay uno al frente No puedo Puse pared Puse pared Puse pared Agarra lo mío Agarra lo mío ¿Tiene pared? ¿Tiene pared? Sí Es que se desgraciado Se esconde Hay uno allá Hay uno allá Al lado Mira, allá Mierda Eso, campero de mierda Róndete Eso, campero de mierda Sí, sí, tonto Me va a esperar Todo Con tal manera De correr Se nos tienen Todo cubierto Todo por ahí Mira, eso es lo que te estoy diciendo Todo por todo La buena Bueno chicos Eso fue todo Hasta nunca Nos vemos Mentira Bueno chicos Eso fue todo Gracias por el vídeo Y nos vemos en otro vídeo Por favor Compartan este vídeo Voy a estar recargando Gema Y voy a estar Haciendo Un sorteo Por favor Así que A los que Ven este vídeo Suscribanse Inviten a sus amigos Tranquilos Yo me doy cuenta Si no Si no invitan A sus amigos Así que Yo les sugiero Que lo inviten Y yo le voy a dar 500 gemas O les regalo Cualquier cosa Que valga 500 Así que No se preocupen Así que Por favor Suscribanse Y inviten a sus amigos Para seguir Nos vemos